El botón de la esquina de casa Cuando sargo a barrer la vedera Me se acerca el canalla y me dice Pipistrela, Pipistrela Tengo un coso al mercado que me mira Es un tano engrúpido de criollo Yo le pongo el ojo para arriba Y en de mientras le afano un repollo Me llaman la Pipistrela Y yo me dejo llamar Es mejor pasar por Gila Si una es viva de verdad Soy una piba con clase Mangen, qué linda mujer La pinta que Dios me ha dado La tengo que hacer valer Hola, buen día para todes Bueno, yo soy Paloma Roldán Pertenezco al grupo de la milonga La disidente, milonga queer Que vamos a estar este viernes En el Festival Mendocino de Tango Mi nombre es Paula Vilen Y yo voy a estar junto a Diego Ferreira Vamos a estar en formato DUO En el Festival este viernes En el Teatro Plaza Y bueno, ahora les vamos a compartir De qué se va a tratar Bueno, el Festival Mendocino de Tango Está... Estamos en el Teatro Plaza Y hemos sido todes convocades Para generar esto De una manera independiente Y autogestiva Va a estar bueno Porque son diferentes agrupaciones Como cada agrupación Con sus características En relación al tango Y la idea es que sea una experiencia Mucho más allá de lo escénico Digamos Van a haber intervenciones En otros lugares del teatro Se va a armar milonga Es la idea Que eso suceda Que puedan bailar con la música en vivo Así que es multisensorial Digamos Como que van a estar pasando muchas cosas Esa noche va a haber Van a haber muchas propuestas musicales De distintos tipos También danza Performance Textos poéticos Va a haber un poco de todo Y en cuanto a las propuestas musicales Va a haber De todos los estilos Y de todas las épocas Va a estar La cooperativa Bajo Club Que ellos son En realidad Los fundadores De este festival Hermosísimo Del que somos parte Y bueno Ellos son un Cuarteto De bajos eléctricos Que hacen tango De distintas épocas Arreglos De Piazzolla Y bueno Es una propuesta Muy interesante Y muy nueva Innovadora Igual que Araca Aires Urbanos Que son como Una banda mítica Del tango Acá de Mendoza Y ellos también Van a estar Haciendo su música Con cantor nuevo Que es Gastón Siqueiros Hacen tangos nuevos Muy nuevos Muy de ahora Letras de ahora Y también Va a estar Estrapa tango Que es una formación Un poco más tradicional También con voz Bandoñón Con trabajo Y vamos a estar Con Diego Ferreira En formato dúo Entonces como que va a haber De todos matices De toda De toda música Como se dice Bueno Así que Les esperamos El viernes 23 de septiembre A las 21 horas Puntual Por favor Porque si no Se van a perder Sorpresas Del comienzo Vamos a tener Algunos vinos También para Convidarles Las entradas Están por entrada Web Así que Ya pueden ir sacando Si no también En la boletería Del teatro Y nada A bailar A disfrutar A gozar Este viernes Con nosotros Les recontra Esperamos Bueno Primer festival Mendocino De tango Que su primera edición Se llama Sentido tango Esto tiene que ver Con que el tango Se siente Se respira Se baila Se escucha Se ve Entonces como que Es súper interesante Eso Encontrarnos Como con todas Esas Sensorialidades De lo que nos genera A nivel Histórico Generacional El tango Y bueno Es hermoso esto Que esté sucediendo Acá Que somos Varias personas Por ahí que venimos De otros lados Y por ahí nos genera También ese cruce De lugares De historias De vivencias Así que nada Felices también De que estemos Pudiendo generar Acá la primera edición Y con muchas ganas De que siga Sí Y esto De que sea Algo colectivo Que sea algo Autogestivo Y que sea Un compartir Acá en Mendoza En realidad En todo el planeta No es cierto En el país También Pero acá en Mendoza No solo es novedoso Sino es casi Como revolucionario Hacer algo así Colectivo Nuevo De compartir De compartir Más allá De los estilos Distintos De donde Cada uno Lo trae El tango O de donde viene Cada uno Musicalmente Académicamente No sé Lo que sea Lo que sea De compartir Ese momento Esa música Desde donde Cada uno Lo hace Y lo siente Y por eso También Sentido tango Y la diversidad Como también Hay lo autogestivo Lo colectivo Y la diversidad Como núcleos Así que bueno Esta primera edición La verdad que es Un placer Para nosotros Poder estar Formando parte Y poder también Estar organizándolo Porque es muy importante Para Mendoza Que esto suceda Y que se haga Y que se Que se haga con el tango Que es un género Que acá está muy presente Que hay un montón Solo que No se ve tanto Es más under Por así decirlo Sobre todo Las formaciones nuevas Las cosas Que están pasando nuevas Y bueno Está muy bueno Tener un espacio Para poder compartirlo Para poder ir a verlo Así que no se lo pierdan Y para poder Hacerlo Desde Donde cada uno Lo hace Y poder exponer El tango Desde cada lugar Distinto Desde donde se hace acá Así que bueno Los esperamos Este viernes 23 En el Teatro Plaza Las 21 horas Puntual Porque van a ver Un montón de cosas A la entrada Que no se pueden perder Acércate a mí Y oirás mi corazón Contento latir Como un brujo Reloj La noche es azul Con vida a soñar Ya el sueño Ha encendido Su faro Mejor Si un beso Te doy Pecado No ha de ser Culpable Es la noche Que incita a querer Acércate a mí Acércate ya Que el credo De un sueño No revivirá Corre 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 Barcarola Por un río De ilusión Que en el canto De las horas Surgirá Mi confesión No veau Con reemplazo De las horas Seguirá De las horas Con reemplazo Señor No reemplazo ¡Gracias!